¿Hay pruebas? ¿Usted ha tenido acceso a la causa? ¿La Fiscalía cuenta con las pruebas como para incriminar a Alvaracín? Alvareda, perdón. No, ya te cuento. Nosotros estábamos constituidos como querellantes desde el martes, oficialmente. Tratamos de tener acceso a alguna serie de elementos secuestrados, a informes y demás. Lo único que teníamos acceso a conclusiones preliminares de la autopsia que daban dos causas de muerte como... Yo viví un confluente, pero a mi modo de ver, contradicción en el sentido que un güe era una o era otra. Y a partir de ahí, ayer nos sorprendió el allanamiento y la detención de Fernando. Se allanó la casa, se allanó el vehículo. Se encuentraron elementos que considera la justicia que son importantes. Y tuve una breve comunicación de 30 segundos con Fernando. Del lugar de detención pidiendo que les mande ropa. Había cuenta del frío que hay en el extremo ahora y estaba medio con una remera y un pantalón. Y de ahí lo trasladaron a la parte de análisis médico, o sea, de la policía judicial, la parte médico. Y de ahí lo trasladaron. O sea, que yo todavía no me he entrevistado con él. Seguramente ahora, media mañana, voy a estar con él. Pero sigo en la misma, o sigo en función de lo que tengo a manos concretamente. Seguimos con las mismas hipótesis que habíamos planteado. Y bueno, si analizamos los rumores, yo no me puedo llevar por rumores de qué tiene la fiscalía, o en qué avanzó la fiscalía para imputarlo y detenerlo. Claro. Desde ya, por lo menos a través, como dice usted, de los rumores y de las fuentes policiales que hemos consultado, se descarta el hecho del robo o de cualquier situación similar por la hazaña con la que se mató a esta mujer. Ahí usted está al tanto, o puede corroborarlo, que había un dinero de por medio, había una indemnización que iba a cobrar esta familia por la situación de desaparecido del padre en época de dictadura. ¿Usted tiene conocimiento? ¿Se sabe si era un monto muy elevado? No, mira, precisamente yo lo conozco a Fernando con motivo de este reclamo. Este reclamo es, la provincia dictó una ley, legislatura por unanimidad, donde se reparan los legajos de los empleos públicos. Como la policía es un empleo público, entonces él hizo el reclamo de la reparación del legajo, es decir, que el legajo dijera la verdad, que había sido asesinado por policía, por la propia policía en Hidráulica, en el chalecito Hidráulica. Eso, sale un decreto del gobernador donde se lo reconoce, y obviamente como consecuencia de esa muerte, que muere en funciones, implica que el personal que muere en funciones le otorga a los deudos, es decir, a la esposa y a la hija, un subsidio. Eso es lo que se pidió, eso es lo que se reconoció a través del Ministerio de Seguridad, todo absolutamente legal, y en cuanto a esa disputa de dinero, cada uno iba a cobrar su parte, así que el hecho de que vos des muerte a tu madre, es más, te des mejora ante el cobro de esa indemnización, no te beneficia. Así que la verdad que ese argumento me parece bastante precario en el análisis de una causa judicial, si es que realmente es uno de los elementos. Por otro lado, la cuestión del análisis grafológico de las amenazas anteriores, y esta que son similares y que son obras de él, tampoco hay un examen grafológico o escritura hecho por Fernando, con un perito de control y con un perito oficial, o sea que tampoco yo le puedo dar asidero. Es lo único elemento que, en cuanto a la mecánica, supuestamente que dicen los rumores, tampoco le veo asidero, que dicen que hay un estrangulamiento, y después golpes con un pedazo de los setas, otro dice que primero el cuchillo, después el set, son todos rumores, Sergio, así que yo no puedo caballar sus rumores, ni profesional, ni como ciudadano. Después que cada uno opine y haga sus elucubraciones y en las redes sociales haga todos sus relatos, bueno, eso ya es inmanejable para los medios y es inmanejable para nosotros, las personas comunes. Doctor, Janina lo saluda, buen día. ¿Cómo le va? Escuchando al abogado del hermano de Fernando Ricardo, argumentaba que él ya había sospechado desde algún momento que no se había tratado de ningún robo y que incluso esperaban que se actuara y que el desenlace fuera esto, dando a entender o sugiriendo que le atribuía cierta responsabilidad al hermano. Sabíamos del vínculo, sabemos del vínculo que no ha sido muy bueno de Fernando con su mamá, ¿también tenía un vínculo complicado, una relación complicada con su hermano, Fernando? No, no sé si era complicada, no era una relación muy fluida de hermana pura, pero bueno, a veces son situaciones que muchas familias viven, que hay hermanos que no se hablan mucho, que no tienen buena onda, como quien dice, o mucha onda, pero eso no amerita para pensar en el cariño de una persona por esa situación, si no habría mucha gente que estaría en esa situación. No creo que sea un elemento. Acá los elementos tienen que ser concretos y precisos y técnicos para juzgar a una persona y sentarse a una persona o adjudicar una imputación de una persona. En ese concierto yo no tengo ningún elemento, vuelvo a decirte, manejarme por rumores tampoco es bueno, y aparte porque no me he entrevistado con él, que me voy a entrevistar ahora o dentro de la mañana, obviamente que todo es asombroso, todo es increíble, todo parece ficción, pero bueno, seguimos con la misma hipótesis, yo creo que puede ser obra de personal allegado a la policía, esto no quiere decir que pongamos en duda la institución policial, que buena es, sino algunos sectores, el resabio antidemocrático, la época del proceso, como le quieras llamar, o como quise, por ahora la inferencia que yo mantengo y sigo en esa hipótesis, y lo que se ha recolectado ahora, y que se vuelca en los medios, no me da certeza alguna de la participación en homicida de Fernando, pero nada, por ahora.